El anexo del Senado fue escenario de la inauguración de la muestra estática y dinámica de artistas de Poan. Cerca de 14 pintores expusieron sus obras y los presentes fueron deleitados por piezas musicales, de la mano de exponentes artísticos del distrito. El vicepresidente primero de la Cámara, Horacio López, fue uno de los encargados de la apertura, y esto es lo que decía. Bueno, esta es una muestra estática y dinámica del partido de Poan. Es exportar hacia el Senado, hacia La Plata, todas las cuestiones culturales que tiene el partido de Poan, que son muy abundantes. El intendente ha hecho una gestión formidable en todos estos años con su directora de Cultura, y nos parece que tiene que ser conocida por la gente de la provincia, y especialmente por los muchos poanenses que viven aquí, porque nuestros pueblos del interior también exportan habitantes, así que hay muchos poanenses en este lugar. Por su parte, el intendente poanense Facundo Castelli reflexionó sobre la magnitud de la muestra. Bueno, para todo nuestro distrito es un orgullo poder, como decía el senador, trasladar todo lo que estos años venimos trabajando desde la Dirección de Cultura con distintos talleres. Hoy acá vemos lo que es la parte de pintura, y vamos a lo que es parte de artística, de canto y también de violín. Pero bueno, poder trasladar todo lo que se trata de enseñar a nuestra gente, traerlo al Senado, un lugar tan importante para nosotros, es hacernos sentir orgullosos, porque a veces lo bueno es que nosotros desde los lugares a veces más pequeños podamos trasladar nuestra cultura y todo lo que hay para lugares tan importantes como estos. Informó Dirección General de Prensa.